Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. Avenida Guayacanes. Así va el puente sobre la avenida Ciudad de Cali. Acabo de visitarlo el lunes 4 de marzo de 2024. Puedo evidenciar que se encuentra totalmente pavimentado, con las vías de acceso y salidas terminadas. Como lo mencioné en mi video anterior, basado en lo que encontré hace poco más de dos semanas. El primer puente que iba a estar listo se encontraba aquí, sobre la avenida Ciudad de Cali. En este momento, lo más importante para la alcaldía será no preparar un espectáculo simultáneo de inauguración, porque la comunidad ya ha presenciado incontables eventos simbólicos. Por el contrario, sin demeritar el esfuerzo de los obreros que participaron en esta construcción, el mejor regalo será abrir este puente al servicio cuanto antes. Sobre el avance de obra, esperando un porcentaje programado cercano al 100% tenemos Grupo 3. Fecha de actualización IDU. Febrero 26 de 2024. Porcentaje programado 99.79. Porcentaje ejecutado 97.08. Índice de desempeño 0.97. Atraso cercano al 3%. Empleos contratados 221. Nota de cierre. Las noticias para hoy son excelentes. Hoy presencio un paso más en la dirección esperada. Finalizar una vía que virtualmente no existía, donde la adquisición predial costó mucho más que la construcción y cada tramo finalizado cuenta con su propia historia de pandemia, medidas cautelares innecesarias y costosas, invasión de espacio que ahora es público y la Secretaría de Movilidad deberá adelantar una campaña de educación y señalización que incluya medidas eficaces con quienes están acostumbrados a parquear a ambos costados de la vía, inclusive en los andenes, y peor aún, a realizar reparaciones y dañar el asfalto recién aplicado y sin usar por todos. Espere muy pronto también noticias sobre el puente de la avenida Boyacá, que anticipo no serán tan positivas como esta, pero antes les tengo una noticia muy delicada que me obligó a aplazar la presentación de mi producción visual del fin de semana. La mega obra de la avenida Guayacanes. Esta gran avenida, cuya inversión supera los 590 mil millones de pesos, tendrá una extensión de 12.2 kilómetros de recorrido, optimizará y descongestionará la movilidad del suroccidente de la capital. La ciudadanía disfrutará de esta avenida de 3 carriles de tráfico mixto por sentido, más de 353 mil metros cuadrados de espacio público, una ciclorruta de 12 kilómetros, dos puentes peatonales y las intersecciones con puentes vehiculares sobre las avenidas Ciudad de Cali y Boyacá. Más de 1.5 millones de habitantes de las localidades de Bosa y Kennedy se beneficiarán con los tramos habilitados de la avenida Guayacanes. La avenida Guayacanes tiene una extensión de 12.2 kilómetros. Inicia en la calle 13 con la avenida Constitución hasta la avenida Bosa con la avenida Ciudad de Cali y su construcción beneficia a los habitantes de 138 barrios que mejorarán sus tiempos de movilidad al centro de la ciudad. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.